Gracias por ver el video 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 Y para esta semana o para hoy tenemos creatividad 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 ya desde el video ya desde el 2006 ya desde el 2006 se introduce el término de empezar a desarrollar la creatividad en los estudiantes pero honestamente pero honestamente desde hace ya recién 2012 se empiezan a dar las primeras luces de a qué le llamamos creatividad y cómo la empezamos a desarrollar para el día de hoy para el día de hoy queremos invitar a todos ustedes a que nos hagan las preguntas a medida que vayamos conversando si es que hay algo si es que hay algo que les hace ruido si es que algo les da vuelta si es que no están de acuerdo con algo que acabamos de decir háganse presente en el chat díganlo con toda la fuerza porque nosotros estamos trabajando para eso estamos trabajando para crear estos espacios de diálogo y de conversación por lo tanto este programa como dice nuestro slogan lo hacemos entre todos lo hacen ustedes principalmente por lo tanto queremos que escriban todo lo que les va surgiendo tenemos saludos desde Lampa está Petardo Jeringa bajo el cese seudónimo que creo que también empezaba la de profe porque se me hace un poco conocido el nombre está Francisco Salgado Panchito un saludo especial para él que sufre con nuestra demanda de que nos ayude con los afiches que nos ayude con los videos así que se merece un abrazo muy grande Francisco trabajando como todos nosotros desde casa por favor cuídense respetemos esto que está pasando con el tema de la pandemia salimos pero salimos entre todos es mi ex alumno de nuevo está Maxi sí de nuevo está Maxi como todos los mates apoya siempre Daniela Vera Daniela sé que está porque recuerdo tu nombre básicamente porque mi hija es Daniela llevaron muchas preguntas Claudio sí tenemos muchas preguntas así que vamos a comenzar desde Algarrobo tenemos un saludo que se me pasó el nombre Andrés Jiménez desde Algarrobo bien vamos a partir porque las preguntas son muchas tenemos una hora de espacio de conversación ¿quién nos acompaña hoy en tardes de mate? nuestra primera invitada se llama Paulina Araya ella es profesora de matemáticas pero se dedica más a la investigación en aula en lo que está ocurriendo ella está terminando su doctorado en educación en una alianza que existe en la Universidad Diego Portales y en la Universidad Alberto VIII y por otro lado va a acompañar pantalla Nicolás Livedinsky él es doctor en matemáticas y es un docente de la Universidad de Chile que para la gente que vio la publicidad el video que nosotros hacemos invitando haciendo las preguntas ya lo deben divisar por ahí jugamos también con nuestro Patricio Felmer nuestro jefecito que no le gusta que le digamos jefecito y nada antes de eso Claudio Claudito destacar que los dos invitados son personas que se dedican a la creatividad y por ejemplo en el caso de Paulina fuertemente la creatividad en matemáticas la resolución de problemas Nicolás Livedinsky también entonces por eso fueron invitados especialmente para abordar este tema hoy con nosotros sí de hecho ni bueno Paulina está haciendo su tesis de doctorado en lo que es desarrollar la creatividad en matemáticas tiene un test tiene una publicación que la terminó hace poco salió del 2019 por ahí por mediados de año no recuerdo bien la fecha y Nicoli Livedinsky tiene unos videos en YouTube donde sale exponiendo precisamente acerca del desarrollo de la creatividad y cómo podemos fomentar no hablemos más solo Victoria hagamos pasar a nuestros invitados que venga nomás que pase Nic Paulina primero vamos a admitir al Nico ahí está Paulina cómo estás Pauli bien y ustedes cómo están bien aquí bien gracias ya lo extrañamos Nicolás cómo estás Nico hola Claudio muy bien bienvenido a los dos muchas gracias por aceptar la invitación de poder compartir este espacio con nosotros y estábamos comentando recién antes de presentarlos que es un espacio dirigido a poder compartir más con nuestros seguidores que principalmente son profesores, profesoras pero también se han ido sumando estudiantes de pedagogía apoderados y apoderadas que están pendientes de la educación de sus hijos en sus casas así que les agradecemos profundamente por estar aquí hoy primero preguntarles cómo están y bueno cómo han estado viviendo ya son varios meses que llevamos encerrados cómo han vivido este periodo de pandemia partamos por Paulina bien no sé acostumbrándome al encierro yo creo que el encierro es lo que menos me complica y no sé lo más complicado es no estar con la gente que uno quiere en los momentos que se necesita es muy importante estar ahí eso para mí ha sido lo más difícil bueno igual quería agradecer mucho el espacio esto también nos hace sentir unos más cerca de otros así que eso gracias por la invitación gracias a ti Pauli Nicolás yo también me gustaría agradecer por la invitación creo que este es un espacio extremadamente interesante así que gracias por dejarme estar aquí no, yo he vivido la pandemia la verdad bastante bien al principio miraba mucho las noticias y estaba medio angustiado pero después decidí por mi salud mental y por la de mi familia que dejamos de mirar y nuestro nivel de felicidad subió mucho así que ahora estamos bien felices he estado harto con mi hija chica entonces ha sido bueno es el lado positivo de la pandemia sí hay un lado positivo que tiene que ver con reencontrarse a veces con los hijos muchas veces no nos dábamos cuenta la cantidad de tiempo que se gastaba en trabajo y ahora el estar sí o sí con ellos hace disfrutar pequeñas cosas esos abrazos que te llegan de repente que uno lo disfruta mucho es rico, es rico, ¿cierto? absolutamente lo siento, hablamos papás y mamás sí bien, nos vamos con la primera pregunta sí la primera pregunta, a ver, hay una fusión porque en realidad la mandó Juan Gatica, que es profesor de artes visuales de la ciudad de Chillán se los voy a mostrar porque es un video pero tiene mucha relación con otras preguntas que nos llegaron de Mariby y Martina así que se las voy a contar después a ver, voy a compartir pantalla ahí se ve? sí, se ve súper bien ya, ahí va voy a dejar de compartir primero yo no escuché mucho estaba muy bajito ah, pero yo se escuchó bien, pero la puedo repetir se escuchó un poco bajo, pero la podemos repetir eran dos preguntas la primera es ¿cuál es la definición o cómo definirían ustedes creatividad? que tiene mucha relación con la pregunta que mandó Mariby Martínez a través de Facebook que es creatividad ella pregunta específicamente matemáticas porque es importante la creatividad matemática si se puede desarrollar o no cómo se desarrolla en realidad hablar un poquito de lo que es creatividad y la segunda pregunta que la podemos ver al final es ¿cómo podría ocuparse la creatividad para realizar actividades interdisciplinarias con otras asignaturas? por ejemplo, con matemáticas, artes y matemáticas en el caso ¿quién quiere partir? ¿Pauli? a ver es amplia la pregunta, ¿cierto? quizás primero podemos partir como dando definiciones o más que definiciones contextualizando el tema tratando de introducirlo de alguna forma porque en realidad estamos hablando de un tema demasiado amplio creatividad es como una palabra que usamos todo el tiempo que refiere a muchísimas cosas y además estamos diciendo que tiene que ver con matemática muchas veces cuando hablamos de que la creatividad es importante en la clase de matemática la primera imagen que viene a la mente es como pensar a los niños pintando o haciendo cosas recortando no sé casi como haciendo una clase de artes plásticas en la clase de matemática o estando en el suelo y todo eso también podría tener que ver con la creatividad sin embargo cuando hablamos de creatividad matemática específicamente o de la creatividad dentro del dominio de la matemática estamos refiriéndonos a un tipo de creación a un tipo de pensamiento que involucra la construcción de ideas que resultan novedosas de preguntas que son novedosas o una relación entre dos conceptos que resulta novedoso dentro de la disciplina de matemática o dentro de la disciplina en una relación con algo que está fuera de la matemática eso yo creo y sobre todo lo importante es que lo nuevo es decir, si la producción hablamos que hay una producción nueva eso que es nuevo es nuevo desde la perspectiva del estudiante o de los estudiantes esa es como una definición que se usa más que nada en la educación escolar que puede diferir un poquito no sé, de la creatividad que está presente en los ámbitos más académicos pero va por ahí yo creo después hay otra parte de la pregunta que dice cómo se puede desarrollar pero quizás eso lo podemos ir analizando más adelante ya Nico, algo que quieras agregar? estoy de acuerdo con eso de que la gente tiene tendencia a creer que la creatividad es algo relacionado con con cosas más bien artísticas con música, con cosas del tipo artístico en general y para la gente que vivenciamos la creatividad en matemática eso es como muy impactante que la gente no conozca este mundo que para mí desde mi experiencia la creatividad que yo veo en el mundo de la matemática es más intensa que la que veo en los otros mundos obviamente esto es desde mi bias de matemáticos entonces es un poco injusto decirlo así probablemente un artista no diría lo mismo no estaría de acuerdo conmigo pero pero es muy 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 intenso lo que se ve como lo que se vive como creatividad en el mundo de la matemática y es algo extremadamente lindo de vivir efectivamente como dice la Pauli hay una cosa de creatividad está esta cosa de generar cosas nuevas pero a mí me parece que esto de lo nuevo es algo tan 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 mal definido que yo prefiero no usar esa esa idea de creatividad porque en verdad lo nuevo no existe o sea depende demasiado eso también incluso la definición de lo nuevo para los estudiantes o para cada estudiante incluso eso está mal definido porque qué es lo que es nuevo realmente para ti entonces a mí me gusta pensarlo como la creatividad y como la vivo un poco es como es algo así como una actitud yo pienso que la creatividad es tener ganas de hacer cosas que te saquen de las cosas que tú sientes que se son cómodas eso me parece una definición un poco más un poco más aterrizada quizás como yo lo entiendo como como algo la creatividad matemática entonces va a ser inventar problemas resolver problemas de maneras que a ti mismo o misma te parezcan sorprendente la belleza la sorpresa todo eso está relacionado con la creatividad igual la creatividad como cualquier concepto mental es extremadamente amplio y engloba un montón de cosas súper distintas pero pero uno trata de simplificar un poco para tratar de entender el concepto es como no sé el concepto de creatividad es una cosa que se estudia en neurociencia casi como memoria que hablamos de la memoria como que fuera una sola cosa en verdad son hartas cosas distintas la creatividad siento que es algo muy parecido como que es algo que tiene muchas muchas vertientes y la parte matemática donde desde la matemática es un lugar muy privilegiado para desarrollar las otras la verdad es que hace un tiempo conversando con en la escuela de filosofía ustedes comprenderán que si plantea una una palabra un término que es difícil de definir uno va a la escuela de filosofía y pregunta qué es creatividad las respuestas son de los más volados que puede existir en mi caso en particular me pasó que llegamos a la conclusión después de una conversación muy larga que creatividad era indefinible no se podía definir creatividad y lo cual es un poco bizarro dentro de todo esto pero quizás no es tan alejado de lo que podríamos llegar a concluir entre nosotros para poder enmarcar esto un poco más porque el término es amplio María José Espinoza profesora de educación básica con menciones matemáticas nos preguntó algo a través de Instagram que creo que nos puede ayudar a a empezar a achicar esta área tan grande que es la creatividad pregunta María José cómo fomentar el pensamiento creativo en los estudiantes y preguntas es que le podrían dar un ejemplo para aplicar a segundo ciclo estamos hablando desde quinto básico octavo básico alguna alguna actividad en la matemática cómo fomentar este pensamiento creativo en ellos Pauli es una pregunta bien compleja y sigue siendo amplia pero vamos a ir tratando de marcarla un poquito yo yo diría que si queremos fomentar el pensamiento creativo en los estudiantes tenemos que darle simplemente la posibilidad de que eso ocurra muchas veces como profesores sentimos como el temor de que los estudiantes no entiendan algo entonces le preguntamos cosas como tan enmarcadas o con las instrucciones tan claras que el estudiante no tiene la posibilidad de pensar nada nuevo de aportar nada nuevo porque la pregunta justamente o el tipo de tareas que usamos en el aula no apuntan a sacar nada nuevo de ese estudiante simplemente a repetir aquello que el profesor quiere como una educación súper centrada en la enseñanza de algoritmos de procedimientos estándar y bueno eso tiene que ver con hartas cosas yo creo no es como culpa solamente de los profesores tiene que ver a lo mejor hasta con un sistema que nos arrastra a eso pero si quisiéramos pensar en una clase que desarrolle la creatividad en los estudiantes lo primero sería pensar en buenas preguntas porque las preguntas o los problemas son el puntapié inicial para lo que viene o sea si con una mala pregunta con una mala actividad o no mala pero una actividad que apunte solamente a la mecanización o a la memorización difícilmente vamos a esperar que el estudiante construya algo donde su aporte es valioso entonces lo primero es como buscar buenas preguntas después van a ir surgiendo otros elementos yo creo en la discusión pero eso es como algo súper importante y nada para eso hay que aprovechar iniciativas como ARPA yo creo porque proponer un buen problema una buena pregunta es súper difícil todos sabemos que es muy complejo pensar como un problema que sea abordable y adecuado para los estudiantes y nada pues en ARPA tenemos un montón de profesionales que están generando material generando problemas y preguntas yo creo que eso es un súper insumo que hay que aprovechar y además tienen para todo el tiempo para primer ciclo, para segundo ciclo entonces eso voy a hacer como, no sé si policía mal para poder colocarme un tema Nico, un matemático de Tom y Lomo donde nos movemos los matemáticos con axiomas, con lemas, con teoremas, etc. Pablo nos dice hacer preguntas abiertas quizá no entregar algo tan estructurado para que el estudiante pueda liberar su mente de cómo abordar algo, cómo desarrollar algo y cómo llegar a una solución ¿Qué piensa Nico Livedinsky respecto a esto? Yo pienso que en general estoy súper de acuerdo en lo que dice la Paula en general y creo que de hecho ya estaba conversando con mi esposa que también es profesora de matemática que me parece que en general un profesor tiende a si logra transmitir cosas ese mismo profesor en matemática o sea, en mi caso particular yo entrenaba al equipo chileno de matemática, olímpico y nunca logré que un alumno fuera mejor que yo eran iguales, eran como que las transformaban en iguales después tenían otro profesor y ese lo mejoraba en las partes que a mí me faltaban pero a mí me costaba mucho yo solamente enseñándole transformarlo en mejores que yo y siento que algo parecido pasa en la creatividad o sea, el profesor la creatividad como te decía para mí es una actitud actitud de decir dejo ir, voy a tratar de voy a ser valiente voy a ser una persona que va a tratar de hacer algo nuevo es tratar, voy a tratar de inventar algo que me parezca loco que me parezca entretenido y diferente de lo que conozco pero para que los alumnos lleguen a eso los profesores tienen que tener esa actitud cómo enseñarle a un alumno a ser creativo si el profesor no está siendo creativo entonces creo que una cosa importante es que el profesor esté dispuesto a seguir las ideas del alumno eso me parece clave o sea, entonces por ejemplo uno plantea un problema o un juego jueguen en juegos matemáticos que hay miles, por ejemplo el Hex o el gato por decir algo si uno busca en Wikipedia juegos matemáticos va a encontrar, no sé ocho mil y son entretenidos y algunos tienen soluciones o sea que hay estrategias como el gato que muchos conocemos la estrategia ganadora del gato y si no la conocen le dicen las cuentas entonces uno puede partir con problemas de ese tipo y después dejar que el alumno por ejemplo partimos con el gato por decir algo yo le digo juega el gato ya, no conoce la estrategia ya encuentre una estrategia está lo mismo cuánto tiempo se demore se supone que se demora varios días en encontrar la estrategia en un grupo entre todos ya la encuentran ahora que se le ocurre a partir de eso inventen otra cosa y otro juego entonces inventan el gato que es 4x3 no 3x3 el gato tridimensional el gato lo que sea o que sea en un triángulo o cualquier cosa lo cambian y lo empiezan a estudiar pero el profesor tiene que estar dispuesto a seguirlo y a decir esta super bueno ya interesante y que lo piense con ellos yo siento que esa apertura es algo que algunos profesores tienen pero no todos y como digo es solamente una cosa de actitud o sea y la actitud es algo que se puede cambiar uno dice como ya voy a ser valiente voy a tirarme y me tiro no es así obviamente es difícil tirarse a la piscina cuando está bien fría oye sin duda solo para darle el paso a Vito comentar que en el chat por ejemplo Steven Rojas nos dice para desarrollar cosas nuevas la creatividad etcétera lo primero es tener conocimiento estudiar disciplina de trabajo sin conocimiento no hay creatividad solo se engaña asumo que solo se engaña a los estudiantes en este caso si el profesor no tiene un dominio del contenido matemático del objeto matemático dependiendo de cómo lo queramos ver esa es la opinión que nos da Steven Vito si estaba mirando que hay muchos comentarios han ido siguiendo la conversación y están haciendo como comentarios de lo que ustedes van diciendo así que hay gente muy de acuerdo con la Pauli de hecho se me pasó una no se me pasó así Carolina Candia de acuerdo a lo que menciona Pauli los procedimientos que se establecen como pasos a seguir en la resolución de problemas vendrían a coartar esta creatividad y creo que ahí es donde hace falta que estamos definiendo por problema porque cuando hablamos de que existen pasos para resolver un problema realmente es un ejercicio con enunciado pero no deja de ser no sé si va a estar de acuerdo Pauli voy a decirlo nuevamente esta es exclusiva responsabilidad de Claudio Quiroz no representa nadie es la línea digital de ARPA Juanito tiene 5 dulces y María tiene 3 dulces cuántos dulces tienen en total? probablemente para mí no tiene mucha diferencia a decir 5 más 3 no hay no hay un problema tan genuino tan real que problematice que permita que el estudiante tenga distintas estrategias para mí para Claudio pero creo que ahí podríamos ir hay unas preguntas más adelante que nos van a poder orientar a eso Vito si no con respecto a lo que dices tú bueno nosotros manejamos como problema lo comentamos cuando estuvo Andrea Cordones la creadora de Renata que sea desafiante para los estudiantes que no conozcan una forma de resolverlo previamente o sea que se enfrenten a él y que digan ¿cómo hago esto? entonces a eso nos referimos nosotros cuando hablamos de problemas de matemáticas Cristian Morales él es profesor y a través de Instagram nos manda la siguiente pregunta tiene que ver con ¿qué elementos o estructuras debe tener una clase que fomente la creatividad? ¿Tauly? o tal vez más que una clase una actividad yo creo que en parte igual se ha respondido un poco la pregunta por lo menos hay unos elementos que la Pauli y Nico dijeron rescato de Nico el hecho de que el profesor esté dispuesto a este juego de seguirle la curiosidad del estudiante desafiar al estudiante que cree cosas muchas veces que adapte y lo que dice la Pauli referente a cómo abordo una situación problemática para el estudiante la actitud igual creo que mencionan acá en el chat según lo que dice Nico seguirle el hilo a los estudiantes o sea si les entregan una actividad creativa como seguirle el hilo pero solamente yo no solamente digo que seguirle el hilo es es yo creo que el profesor tiene que entregarse es como ser transparente como que hay una actitud genérica de los profesores siento yo que es de ponerse por encima de los alumnos y eso en matemática es bien dañino entonces la actitud de decir como ya vamos a pensar juntos este problema que se te ocurrió a ti alumno ¿cachai? tú lo inventaste a partir quizás de algún problema que yo te di o yo en el curso de creatividad que hago a veces les planteo situaciones les digo así como no sé mira aquí tienes un punto generaliza y sale cualquier cosa esencialmente entonces no es necesariamente un problema quizás una situación o jueguen esto o miren esta situación matemática ¿qué se le ocurre? y a partir de eso tratar uno mismo de resolver lo que a ellos se les ocurre con ellos no es solo seguirle la corriente de que sí está bueno tu problema yo soy superior a ti tú dale no es como démosle juntos tratemos juntos de hacer algo que se genere algo rico en este momento y estamos juntos no estoy enseñándote materia estoy enseñándote una actitud de apertura Nico Nico en base en base a lo que tú mencionas hay otra pregunta que la envía Natalia Pérez dice ¿qué hacer si planifico mis clases basado en fomentar la creatividad de los estudiantes? pero no se obtienen los resultados que yo espero ¿qué consejo le podrías dar a ella? yo creo que primero que baje su expectativa segundo que empiece a o sea depende es que depende mucho de de qué tipo de alumno uno tiene o sea hay alumnos que tienen problemas terribles y esencialmente haga uno lo que uno haga uno más bien tiene que ser psicólogo no más porque si tenés realmente problemas graves bueno todos sabemos lo que son problemas graves pero no es fácil ahí o sea pero bueno después hay niveles de alumnos de problemas que tienen y yo creo que siempre está como como herramienta la herramienta última que a mí se me ocurre es la de jugar juegos juegos matemáticos eso tiende a ser lo más fácil porque sobre todo si tienen un idealmente si tienen un poquito de azar porque es muy importante que todos ganen a veces si tú desde el fondo la matemática es una es la única asignatura que tiene para mí una componente muy potente social en el sentido de que si tú eres malo o mala para las matemáticas eres tonto según la sociedad incluso hay o sea eso está súper súper estudiados y eso genera que alguien que se siente un poco malo para las matemáticas en algún momento se bloquea y eso es muy grave o sea alguien bloqueado cómo lo sacáis de entonces tenéis que hacerlo ganar entre comillas ya sea un juego que resuelva algo tenéis que bajar el nivel de problemas según lo que yo entiendo de ARPA ARPA tiene un cierto nivel de problemas como que son problemas más difíciles que los que hay en el colegio pero son todavía bien accesibles se demoran en general no sé media hora en resolverlo una cosa así pero hay todo un rango de problemas ¿no cierto? de dificultad para cada alumno hay problemas que te puede demorar un año y la frustración manejar la frustración es un enorme problema entonces si es que no te va resultando la clase yo diría que bajes el nivel de los problemas que sigan siendo entretenidos o sea hay un trabajo como dice la Paula de encontrar problemas entretenidos que que hay varias fuentes en internet y charlas y todo y donde no necesariamente tienen que ser problemas o sea uno puede partir por otras cosas por hacer actividades y cuando digo juegos me refiero no solamente a juegos como en la pizarra me refiero no sé por si estáis aprendiendo a sumar o a multiplicar hacer ponte tú el típico juego ese del cachipún que es como que así cachipún pero donde voy a hacer de 0 a 5 y tenéis que decir el que dice la multiplicación más rápido gana como juegos que son más corporales porque para así de repente hay gente que es como súper visual y que y que la parte pero que la parte corporal no la maneja bien entonces de repente ponía un juego más corporal que sea de mover cosas o de actuar una situación matemática o un número o y y emergen distintas cosas me perdí lo que estaba diciendo no, no hay problema Pauli ya complementaría un poquito eso lo que dice Nico me perdí un poco de lo que estaban hablando chiquillos porque se me cayó el internet así que quizás no, tranqui, tranqui pero así son estas cosas no, quizás como aterrizar un poco a que llamamos problema desafiante quizás los profesores que nos están viendo se imaginan así como que le preguntemos ¿no? como que te voy a ver más raro y puxa y qué va a pasar en la clase ¿cierto? pero no yo creo que muchas veces eh actividades que son sumamente rutinarias pueden ser súper difíciles porque no está clara la instrucción porque no sé para qué tengo que hacer eso porque tengo que hacerlo solo porque me lo dicen y eso también puede ser difícil para muchos niños ¿cierto? hay montones de guías yo he visto guías que llegan a la casa en estos tiempos y que de repente la instrucción es súper confusa entonces estamos generando la dificultad donde no la tenemos que generar un problema yo creo que lo que no debe ser difícil es entender qué me están preguntando y la dificultad debe estar solo en la parte matemática pero esto de que un problema sea desafiante no necesariamente va a ser así como que le digamos a los niños demostrar una cosa muy compleja y yendo a la pregunta que decía la profesora de un ejemplo con con clase de segundo ciclo me acuerdo una clase muy bonita donde vi que el profesor antes de introducir las fracciones estaba viendo comparación de fracciones y antes de introducir el concepto de fracción solo le o sea antes de introducir la equivalencia de fracciones ¿sí? eso de que hay que multiplicar arriba y abajo por el mismo número para encontrar una fracción equivalente en vez de decir eso como un enunciado solamente los hizo comparar fracciones usando material concreto y los chicos a partir de ir comparando las fracciones que el profesor le pedía usando el material concreto identificando el denominador que era como la complejidad que era un quinto básico entonces eran cosas más o menos sencillas para gente grande pero en ese momento era complejo para ellos porque las fracciones primero son un conjunto nuevo los estudiantes no conocen ese tipo de conjuntos y es difícil encontrar el sentido que tiene la comparación de fracciones entonces a partir del material concreto era desafiante porque no les estaba diciendo a los estudiantes que tenían que hacer para compararlas sino que ellos mismos tenían que buscar las piezas que resultaban para el ejercicio que le estaba poniendo al profesor no sé si era problema o ejercicio en ese caso no importaba mucho porque finalmente lo que el profesor quería llegar era ver si los estudiantes pudieran identificar por sí mismos las reglas para que dos fracciones fueran equivalentes y al final lo lograron entonces eso es como cosas que pueden ser muy sencillas van desde lo más sencillo desde comparar dos fracciones que el profesor le está pidiendo y van como escalando de a poquito la discusión hasta llegar a responder una cuestión que es muy compleja en quinto básico ¿cierto? que son las reglas de cuánto dos fracciones son equivalentes no necesariamente son cosas tan difíciles o tan complejas podemos ir como graduando esos niveles de dificultad pero apuntando a que los estudiantes logren desarrollar nociones que son significativas mira solo comentarles que estamos a uno de ser cien personas viendo este Facebook Live estamos con ahora llegamos a los cien estamos con cien personas viendo el Facebook Live está subiendo está muy interesante lo que nos están compartiendo los invitados contarles que en el chat tenemos demasiados comentarios por ahí están entre los mismos profesores que es lo que nos gusta que suceda para que aparte de que nos estén escuchando entre ellos empiecen a responder se den ideas se colaboren solo desde ¿cómo? ¿están peleando? también no todavía no he visto todavía pero eso es lo importante pero por ejemplo algo que dijeron que han mencionado ustedes dos y que lo encontramos muy bonito nos llena el alma yo creo a todo el equipo ARPA es que claro en ARPA nosotros trabajamos problemas proponemos problemas e invitamos a todos los profesores a que ingresen a nuestro sitio web todas las estamos subiendo problemas periódicamente de distintos niveles lo categorizamos por edad estamos incluso en pre básica tenemos algunos desde primero básico hasta la enseñanza media también hay unos videos de páginas web que nosotros honestamente le decimos mírenla está Enrich que es una página que nosotros hasta se hizo un video morir que es quien está en el chat y colocó la voz para un video que les decimos cómo ocupar Enrich para poder descargar problemas para ver las soluciones etcétera son espacios son problemas son una forma una mirada que nosotros tenemos de lograr fomentar un poco la curiosidad el desafiar al estudiante y como dice Nico si el problema no da resultado bueno bajemos un poco el nivel veamos con otro problema y de ahí nos enganchamos en ARPA muchas veces nosotros le decimos a eso dentro de un problema simplificación que es una terminología más propia de que a nosotros nos hace sentido cuando queremos continuar con el mismo problema pero asincrónicamente muchas veces eso se vuelve una dificultad de hecho teníamos una pregunta que la perdí yo las tengo arriba entonces de repente me van a ver mirando para arriba y no es que esté padeando sino que estoy mirando las preguntas que me van colocando la... Morín no no la verdad no sé dónde está pero decía cómo fomentar la creatividad en estos tiempos de pandemia en pandemia sí en modalidad asombrónica exacto yo creo que parte tratando de juntar un poco lo que ha dicho Nico lo que ha dicho Pauli los problemas igual se pueden trabajar probablemente si lo juntamos un poco con lo que nos dijo Mariví y Francisco la semana pasada ocupar algunos canales para retroalimentar a los estudiantes para destrabar a los estudiantes un mensaje de audio por WhatsApp un video grabarnos por WhatsApp o por otra plataforma si es que es o fuera posible el tema de reunirse por alguna de estas tantas plataformas que incluso Facebook tiene ahora salones para reunirse maravilloso si no se puede eh WhatsApp hoy en día sabemos que no es una herramienta pedagógica no es una herramienta hecha para educación no obstante está siendo muy utilizada por los docentes y no podemos eh desmentirlo es algo que que está sucediendo sencillamente eh Vito avanzamos con la pregunta de Daniela Vera si avancemos eh la pregunta dice si es compatible el desarrollo de la creatividad en la resolución de problemas con el sistema que tenemos actualmente es decir un sistema que se enfoca más en tener buenos resultados sin importar que sea una propuesta mecanizada es una pregunta súper importante porque en el chat se ha repetido bastante por ejemplo aquí hay una que dice ¿cuáles son las principales características del sistema educacional chileno que impiden el desarrollo de la creatividad en el aula? o sea este comentario lo he visto varias veces y hablan de que en el fondo están súper de acuerdo con ustedes pero sienten o existe esta sensación de que ehm no se no se promueve mucho la creatividad entonces Paulina partamos con Paulina sí sí yo también creo que es una súper buena pregunta y también estoy súper de acuerdo con los profesores que están comentando yo bueno es importante considerar como el efecto sistémico que tenemos como sistema escolar y entender que no somos sólo profesores como que nos que trabajemos de forma individual que tomemos decisiones individuales sino que estamos en un entramado que fomenta ciertas conductas y que inhibe otras el sistema educativo chileno en mi opinión eh está súper obsesionado con las pruebas estandarizadas particular con el CIMSE los profesores tienen como una cuerda en el cuello rindiendo con el CIMSE y el CIMSE escucha es una prueba particular evalúa habilidades bastante básicas si uno mira de hecho si se mete al marco de evaluación del CIMSE encuentra que hay un cincuenta por ciento de las preguntas que apuntan a la habilidad de conocimiento a lo que le llaman conocimiento es memorizar memorizar conceptos fórmulas y luego en la habilidad de razonar que vendría siendo como la habilidad más compleja donde entran las habilidades curriculares representar resolver problemas argumentar y modelar hay entre un quince y un diez por ciento de la prueba o sea nos están diciendo que las habilidades de orden superior o las cuestiones que requieren más pensamiento son entre un quince y un diez por ciento de la importancia de la matemática entonces si miramos eso vemos que los profesores tienen un gran estímulo para enseñar de manera mecanicista haciendo que los estudiantes recuerden recuerden básicamente recuerden fórmulas recuerden procedimientos ahí hay como un estímulo a nivel sistémico que no está ayudando esa es mi opinión ahora pero la profesora decía igual si es compatible yo creo que tenemos que hacerlo compatible porque nuestro rol como profesores no es solo hacer que los estudiantes tengan buenas notas en el cince nuestro rol como profesores es que los estudiantes aprendan y bueno muchos autores han dicho y como profesores sabemos que no se puede concebir el aprendizaje sin considerar la importancia que tiene la creatividad en eso son como dos conceptos indisociables están unidos por último la profesora mencionaba el tema del tiempo y yo ahí quiero darle la razón también nuevamente las clases que fomentan la creatividad son lentas se requiere mucho tiempo de reflexión de análisis de hacer que los conceptos matemáticos y hay tantos en el currículo chileno surjan de forma espontánea natural con el juego como decía el Nico ¿cierto? después de procesos extensos de reflexión de discusión entre los estudiantes todo eso requiere tiempo y lamentablemente a veces no contamos con eso pero como profesores yo creo que hay que dar la pelea no se puede rendir y sobre todo tenemos que desarrollar competencias para poder tener argumentos y defender estas cosas pero sí le doy totalmente la razón está un poco de la mano con lo que nos dice Damaris Ramírez Barraza que tiene que ver con cuáles son los principales desafíos para evaluar la creatividad un poco un desafío yo creo que tienen los profes como lo hacen calzar con los tiempos que también Panchi Colores nos dice en el chat no hay tiempo para hacerlo aunque en lo personal creo que si lo hacemos lograremos más aprendizajes y Panchi Colores también dice trabajamos para el CIMSE los colegios trabajan para el CIMSE es una gran verdad Nico ¿tú querías decir algo? yo no soy profesor de básica ni de media pero he enseñado en básica y media y he enseñado cursos de creatividad como enseño en la universidad mi curso se llama creatividad y mi experiencia es la siguiente en general después de un tiempo de dejar la libertad fluir de los alumnos pasa que ellos empiezan a considerar que lo que les pasa en el colegio es muy fácil entonces yo creo que es extremadamente complementario es decir de alguna manera uno en matemática tiene dos perdón me pinché uno tiene dos maneras de aprender una es acostumbrarse a las cosas o sea te pasan ocho mil millones de fracciones hasta que de verdad ya tu cuerpo solo lo hace ¿no es cierto? ¿sabes calcularla? o entender lo que estás haciendo y necesitas aprenderlo una vez nomás y no necesitas hacer millones de veces en general uno los colegios tienden a insistir en la repetición o por lo menos en la experiencia con mi hijo es así y la mía en mi colegio pero como les digo yo yo creo que sí esencialmente los alumnos son como como vehículos sin gas el gas es la motivación gas me refiero petróleo benzina y la benzina es la motivación cuando tú logras que el alumno o la alumna tenga motivación avanza a una velocidad ridícula y todo lo demás le parece demasiado fácil y eso para mí es una verdad o sea yo lo he visto demasiadas veces ya como el objetivo es lograr motivarlos para lograr motivarlos hay varias cosas pero entre ellas yo creo que uno tiene que darse el tiempo y decir como ya voy a sacrificar por ejemplo una vez por semana una de mis clases sacrificar en motivarlos es decir en hacer problemas de matemática entretenido en hacer clases de creatividad en hacerles y darle situaciones interesantes y que ellos desarrollen sus propias ideas que ellos inventen sus problemas eso yo creo que es algo extremadamente potente y que efectivamente si empiezas por ejemplo en quinto básico hacer eso porque esto yo lo hice con un alumno de quinto básico y me acuerdo que todos me decían pero es que por qué nos pasan cosas y la profesora del colegio me dijo mis alumnos están enojados conmigo porque dicen que es muy fácil mi clase ese es el objetivo lograr motivarlos entonces yo creo que puede ser una pérdida durante un tiempo o sea que les vaya mal en los exámenes estos si empezáis un año puede ser que ese año les vaya un poco peor porque no van a aprender todo lo que tienen que aprender pero a largo plazo en la PSU te aseguro que les va a ir mucho mejor que a los otros o sea si tu objetivo por último si tu colegio lo único que quieren es PSU te aseguro que el método de hacerlos pensar aunque sea un poquito toda la semana es extremadamente potente y también hay otras cosas o sea las tareas siempre son tareas de de hacer problemas o de cosas así como que estamos muy concentrados en que ellos sepan resolver problemitas o problemotes pero no hay, no se concentran de repente en hay tantas películas sobre matemáticas hay tantos juegos matemáticos que pueden hacer que podrían ser verdaderas tareas relaciones con lo que decía el profesor de arte como pintar los números o no sé hacer esculturas o con lo que sea que quieran hacer pero relacionar la matemática con otras cosas no tiene por qué hacer resolver un problema si el verdadero objetivo es motivarlos supongo que eso pasa con cualquier otra cosa pero en matemática es muy evidente yo por lo menos estoy completamente de acuerdo con Nico y evidentemente con la Pauli hay ciertas cosas que ciertos obstáculos, ciertas barreras que tienen los profesores pero yo creo que este cambio cultural a mí me hace ruido que el hecho de que creo que ha demorado más tiempo del que corresponde pensando que el currículum basado en competencia ya tiene harto año ya que está posicionado desde el punto de vista ministerial pero es que no las evalúan y no las premian, ¿cachai? exacto estímulo-respuesta y yo creo que por ahí también va el tema de que los profesores empiecen a a encontrar estos espacios o estas estrategias en las cuales sí pueden desarrollar contenidos matemáticos pero de otra forma que en este caso esas formas son los problemas que como bien dice Nico y un poco hace un momento tras la Pauli puede que sean un poco más lentos al comienzo pero de alguna u otra manera cuando ya logras que el estudiante no memorice la iteración de un algoritmo sino que comprenda a cabalidad una estrategia que es su estrategia para encontrar la solución del problema va a ir pero corriendo por la calle y no solamente tropezándose con todas las piedras todas las clases de matemática que son a veces termina siendo insuflibles o sea tenemos niños en sexto básico séptimo básico que ya no quieren saber nada más de las matemáticas y eso es como para cuestionarse un poco Vito, dile ahora Vito y me morí Sí, voy a la siguiente para que después pasemos a este tiempo de pandemia Charly Naranjo profesora de matemática desde Concepción nos mandó la siguiente pregunta para que un docente gestione el pensamiento creativo en el aula ¿Qué es más importante en el perfil? ¿Su manejo disciplinar? ¿O su manejo frente a cómo aprenden los estudiantes? Esto de alguna manera ya ustedes lo han comentado pero para responderle ahí a Charly Niko creo que lo mencionó Pau, perdón Yo creo que lo más importante es que el docente sea valiente aquí es una apuesta gigante la que uno hace como docente como lo que estaba diciendo recién como no pasar un poco de materia es súper arriesgado y es como decir voy a meterle gasolina a mi alumno es arriesgado definitivamente es importante el manejo sobre todo el manejo si uno va a enseñar resolución de problemas o invención de problemas o de juegos que para mí son igual de importantes yo no creo en esto de solo la resolución de problemas creo que es súper importante inventar problemas y adueñarse de los problemas eso genera que tengas muchas más ganas de resolverlo de hecho porque es tu problema pero creo que claro que es muy importante el manejo porque si uno no es capaz de resolver problemas es difícil transmitir cómo se resuelve un problema pero definitivamente me parece que lo más importante es lo otro la parte emocional o sea que es tan común que los profesores de matemática tendemos a y yo mismo lo hago sin querer me encantaría no hacerlo pero que menoscabamos a la gente o sea sin querer, sin darte cuenta con una pequeña cara ya podí destruirle la autoestima así como la estupidez que dijo pensáis eso y cago perdón no hay problema el niño escuchando no dije eso dije la lo yo creo que la cuestión emocional de que los niños se sientan escuchados de que sea un ambiente grato de que hay humor en la cuestión de que estén en grupo pasándolo bien eso es para mí mucho más clave quizá que el manejo disciplinar del profesor que sí es súper importante pero disciplinar en el sentido de de ser capaz de crear y resolver problemas yo creo que eso es algo que se puede transmitir se puede transmitir como tanto como un profesor de fútbol puede transmitir a jugar fútbol mostrándole en el ejemplo y la otra parte la parte de enseñar los contenidos tiende a olvidarse completamente los contenidos se olvidan se olvidan sí es que Paul le quería agregar algo sí, por supuesto no, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Nico yo creo que las dos cosas son importantes o sea, el conocimiento de pedagógico en general y el conocimiento del contenido es súper relevante y finalmente lo que importa es también que se que se ve en el aula, cierto que sepa como estimular a los estudiantes que esté motivado eso yo quería ir al chat Vito porque hay un par de mensajes que lo encuentro muy valioso Marcelo Ocímica Pérez dice desde el 2016 estoy trabajando con la metodología de resolución de problemas y actividades interdisciplinarias que también salió por ahí con el profesor de arte hasta el punto de haber sido premiado por el concurso experiencia maestra de la editorial S&M como uno de los docentes más innovadores de Chile en 2018 todo lo que dicen los panelistas es verdad los estudiantes son muy creativos y a veces somos nosotros los que restringimos a los estudiantes hay una reflexión que la compartimos porque sale del chat Rocío Donoso también dice en educación inicial las matemáticas se comienzan a aprender a través del juego si los directivos no ven que los niños y niñas están utilizando un cuaderno no están trabajando en nada es visto como un recreo en la sala cuán verdad y en eso nosotros por lo menos desde ARPA desordenamos la sala y eso también es inicialmente chocante para los profesores ¿por qué? porque bueno nosotros creemos que el trabajo colaborativo y el desafiar a los estudiantes el crear espacios dialógicos donde ellos puedan conversar y contraponer ideas y complementarse lo creemos tremendamente importante pero efectivamente donde hay una sala con niños conversando que aunque estén discutiendo acerca de la disciplina acerca de un desafío que se les planteó no siempre se ve bien y eso también es un cambio cultural que creo que tenemos que empezar a tener en la escuela si queremos niños más participativos si queremos niños y niñas que se atrevan que piensen, que discutan, que critiquen que argumenten son espacios dialógicos que deben existir en las aulas chilenas voy a irme con una pregunta que es tremendamente necesaria hacerla porque son las 18.56 y se me pasó nuevamente volando la hora dice así Jocelyn Aguilera, profesora de educación básica mención matemáticas a través de Instagram nos pregunta ¿cómo podemos ayudar a los padres a que potencien la creatividad creatividad de sus hijas e hijos? Pauli con una sonrisa en la cara te deseo la oportunidad de poder responderle Me gusta esa, me gusta la pregunta me parece muy importante sobre todo en este contexto cuando los papás estamos tanto tiempo con los hijos a mí como yo estoy haciendo mi tesis sobre desarrollo de la creatividad en matemática harta gente, amigos de repente que tienen hijos, chicos me preguntan ¿cómo los hacemos que sean buenos en matemáticas? y yo diría que lo más importante es como denle muchos besitos denle mucho amor a sus hijos en verdad no se preocupen si van a ser buenos o no van a ser buenos en matemáticas eso como cosa general puede parecer súper hippie lo que estoy diciendo pero hay mucha literatura que lo respalda o sea, el apoyo emocional la forma en que conversan con sus hijos la capacidad que tienen para escuchar a sus hijos es súper importante aquello que el niño va sintiendo como que es importante lo que dice que si pinta un dibujo eso es importante que si hace un rap que si hace una cosa en la cocina que todo lo que hace es importante eso ya es como un cimiento para todo lo que tiene y entre ellas entre esas cosas la creatividad también más específicamente en el ámbito de la matemática yo diría que muchas veces los niños pequeños, yo estoy hablando del mío que es chiquitito, tiene cinco naturalmente surgen situaciones que involucran conceptos matemáticos y que no es necesario formalizar yo diría que no es necesario formalizar cuando están chicos como si quieres que tu hijo sea bueno en matemática ojalá no hagas eso de decirle ya mijito venga vamos a aprender a dividir por decimales no lo hagan a nadie a nadie va a motivar eso y es como una cuestión súper rutinaria de eso la escuela ya está llena y no queremos más de esas cosas pero pasan montones de cosas Uy, la parte más importante se nos quedó pegada la Pauli bueno, era súper importante lo que estaba comentando la Pauli porque precisamente algunas prácticas que que queremos que salga esta mecanización de la matemática ahora sí, Pauli te escuchamos sí, para dar un ejemplo no sé, ya con mi hijo le regalaron los huevitos de Pascua para la Pascua los conejitos él plantea la pregunta ¿cuánto me van a durar los huevitos de chocolate? yo digo, no sé ¿pues de qué depende cuántos días te van a durar los huevitos de chocolate? ah, de cuántos huevitos me como en el día y sí, tienes razón bueno, veamos qué pasa entonces lo invito así como a escribir cosas en la pizarra tenemos una pizarrita y empieza naturalmente a generarse una situación que él propone, que yo no le impongo es una situación de reparto equitativo, ¿cierto? donde nos damos cuenta que si nos comemos 5 huevitos al día nos van a durar una cantidad si nos comemos 4 huevitos al día nos van a durar otra cantidad y si nos comemos 0 huevitos al día nos van a durar infinitos los huevitos entonces, ¿qué traes? ¿se dan cuenta de eso? y tienes 5, entonces como ¡ah! no les voy a enseñar el algoritmo de la división eso sería como... mato la magia, ¿no? hay situaciones que podemos ir modelando pero sobre todo siguiendo las inquietudes de los niños tratando de acompañar su pregunta tratando de ir con ellos no imponer los deseos del adulto que el niño sea exitoso todo eso, no sé, yo lo dejaría para después por ahí, en las expectativas del padre nomás Nico, rol de padre y a mí me gustaría agregar algunas cosas que me parecen clave de que podrían hacer los padres y de nuevo yo tengo la tendencia a echarle la carga a los docentes, a los padres a los niños como que reciben mamá nosotros los guiamos mucho entonces, hay una cosa que se contagia que también, como decía la Paula está demostrado que se contagia que se llama ansiedad matemática o sea, de padre a hijo o de madre a hija o a hijo todas las combinaciones posibles y eso es esta cosa que tiene la gente alguna gente de decir como no, yo soy pésima, pésima para las matemáticas eso se le transmite a los hijos entonces una primera cosa que los padres podrían hacer si tienen eso, cúrenselo como se cura mirando películas de matemática haciendo juegos de matemática leyendo libros de matemática que hay un libro espectacular que salió hace poco esencialmente dilo, 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 no hay problema puedes decirlo, puedes decirlo y entonces de alguna manera tratar de resolver el problema que uno tiene con las matemáticas porque si uno sigue teniendo se lo va a transmitir a su hijo y eso va a ser terrible lo segundo que yo le diría sería más o menos en la línea de lo que dice la Paula intentar de alguna manera convencer a los hijos de que ellos son buenos para las matemáticas como si tú crees que eres bueno vas a ser bueno entonces convéncelo de alguna manera y cuando estoy haciendo el juego en la conversación esta que dice la Paula y con el niño y entonces tú termines con wow, que bueno eres para las matemáticas y yo he usado esa técnica con mi hija de dos años y medio y ya la he convencido de un par de cosas de que es muy fuerte y de que es muy buena para encontrar cosas la tercera cosa que diría que para quizá para el niño más grande porque con mi hijo de 13 lo usamos es una aplicación que es muy buena que se llama Brilliant y que también se puede hacer en español y que hay una versión básica y una versión más no me contrataron por si acaso pero él lleva ya como tres meses haciendo eso y está pero alucinado y antes tenía una relación con la matemática muy neutra y ahora está así como que poco menos que quiere ser matemático y le encanta lo hace solo o sea todos los días porque es como con colores y lo van guiando va despacito y son problemas entretenidos entonces y él puede ir eligiendo qué tipo de cosas hace entonces es súper bonito súper buena aplicación deben haber un montón no sé esa es la que nosotros conocemos y no sé el valor al año no me acuerdo pero algo así como 20 lucas en el año o sea es totalmente accesible y es muy entretenido y en el fondo no es esfuerzo para los papás ya está hecho el esfuerzo ¿Cómo se llama la aplicación Nico? Brilliant como brillante en inglés brilliant.org de inmediato salió la pregunta Nico así que yo creo que hay que decirlo ¿Cómo se llama el libro? La unidad de todas las cosas ¿O no es la unidad de todas las cosas? La unidad de todas las cosas Sí, preguntaron por el chat Aquí dicen es muy bueno tu libro Nico está en mis listas de favoritos lo recomiendo Saludos María Paz ¿Quién dice eso? María Paz del departamento de matemática María Paz ahora está en mi lista de favoritas Oigan ¿Qué puedo decirles? Estamos tres minutos pasados se me pasó volando la hora la verdad es que aún seguimos con un número increíble de personas viendo el programa a pesar que nos hemos pasado quiero saberse que se les quedó algo en el tintero para nosotros es muy importante cualquier transmisión que quieran hacer Pauli algo que crees que se te haya quedado que es muy importante decirlo A ver quizás esta discusión como una discusión más social de que a veces los profesores pensamos que solo con los estudiantes no sé, que están en contextos más privilegiados podemos desarrollar la creatividad o desarrollar como las otras cosas como que con los estudiantes pobres entonces solo les enseño los contenidos y a los otros entonces puedo ver las otras cosas y yo creo que eso estoy profundamente en desacuerdo con esa idea yo diría que sobre todo en los contextos más vulnerables es muy necesario que los estudiantes logren encantarse con las matemáticas y para eso es importante el desarrollo de la creatividad y de todas las habilidades y eso Super, Nicolás Levedinsky algo que se te quede en el tintero Sí, esencialmente quizás estresar un poco la idea de que la creatividad lograr hacer que los alumnos desarrollen su actitud creativa en la matemática es absolutamente importante y creo que es lo más valioso que le puede enseñar un profesor de matemática y cualquier profesor en general a su alumno o sea, es algo que emocionalmente les cambia la vida totalmente si es que logran si es que lo logran y... o sea, realmente creo que es difícil decir lo importante que es eso entonces yo creo que los profesores y los alumnos tienen que dar un salto de fe y ser valientes y hacer cosas con riesgo de que sean castigados por lo que estamos hablando del sistema claro, es fácil decirlo pero después hacerlo es difícil y lo otro que quería decir es que hay algunos libros muy buenos que me gustaría mencionar por ejemplo los libros de Paenza Adrián Paenza son libros buenísimos para motivar a la matemática los libros de Martin Gardner esos son quizás los dos más famosos pero son libros que uno puede agarrar y los papás pueden agarrar y leerlos con los hijos y aprender ambos cosas muy entretenidas yo diría que esos son los libros como mundialmente más famosos entonces quizás podrían comprarse alguno de esos libritos y leerlos juntos a sus niños y pasarlo chancho muchas gracias muchas gracias chicos a mí Claudito se me queda solamente en el tintero mencionar que hay algunas preguntas que no pudimos lanzarlos pero de alguna manera se fueron respondiendo la pregunta de Daniela Castro de Tania Olivares que tenía que ver con la frustración que lo habíamos mencionado ya Andrés Osorio cómo saber si mis estudiantes son creativos igual de alguna manera se mencionó y ustedes dijeron qué hacer cuando se dan cuenta que las actividades creativas no me estaban funcionando Nico tú querías mencionar algo sobre las habilidades del siglo XXI no no es una buena pregunta es una buena pregunta ya vamos a dejarla en una de esas con la cantidad de comentarios y de buena onda que ha llegado en el chat podemos hacer por ahí alguna otra versión más adelante antes de comenzar el cierre Vito hubo unos saludos que se quedaron en el tintero que los quiero hacer Araceli Lozano saludos desde Ecuador que nos están mirando desde Ecuador Eliana Ingrid Uribe Winkler saludos desde San Pedro de Melipilla Erick Martínez nos manda saludos desde Villarrica y Jorge Peña Araya saludos desde La Reina que desde el comienzo nos mandaron los saludos y habían quedado ahí están los amigos del Salvador también que al comienzo escribieron sí también también están Bueno Nico Pauli queremos agradecerles profundamente que nos hayan acompañado hoy por su buena onda por su buena disposición y por responder las preguntas que enviaron y también por responder las preguntas que aparecieron en el chat y también por todos los consejos y por los libros y por todo lo que hoy día nos contaron sobre creatividad y específicamente por cómo apoyar a los chiquitos en este tiempo de pandemia así que muchas gracias Claudito Sí bueno agradecer a Pauli agradecer a Nico esto la gente no sabe el trambambalina esto lleva tres semanas planeándose conversando con los dos mandándose videos grabándose gracias por el sentido del humor gracias por atreverse a esta locura que es hacer un Facebook Live que es tratar de democratizar y llegar a la gente y que tenga posibilidad de conversar y de nutrirse de ideas entre ellos que se hace en el chat y también con nosotros adelanto de la próxima semana vamos a trabajar cómo acercar la matemática a los estudiantes en tiempo de pandemia particularmente hablando de divulgación científica divulgación matemática y nos va a acompañar Andrés Navas de la Universidad de Santiago de Chile y Jimena Colipán de la Universidad de Talca ellos dos van a estar con nosotros para discutir sobre este tema que también es potente porque era el acercar la matemática con cosas concretas como un festival de matemática hoy en día en pandemia llama la atención no sé con qué nos va a salir Andrés pero estamos muy ansiosos de poder tenerlo y conversar con él desde ya queremos invitar a todos y todas a enviarnos nuestra a enviar sus preguntas a través de redes sociales de Arpa Matemática o a través de Instagram Arpa Matemática Arpa Matemática.Chile nosotros recibimos las preguntas hasta el día jueves en la noche así que pueden preguntarles a los invitados lo que deseen y los dejamos absolutamente invitados entonces para el próximo martes a las 18 horas y también dejarlos invitados por supuesto mañana a las 7 de la tarde a ver el siguiente episodio de Sala de Proces que también organiza el equipo Arpa. Así es. Nos despedimos Nico, Pauli gracias a todos que estén bien. Nos vemos en otra ocasión. Chau chau.